¡Suscríbete al canal! Ahora viene la renovación de otros poderes, que esto se va a abrir un profundo debate en la sociedad venezolana, ¿qué cargos se van a renovar?, ¿cuáles son los pasos?, ¿y cómo va ese orden de lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional? Una vez concluido la designación de los magistrados, los 20 principales y los 20 suplentes, más la inspectora general de tribunales, más el director de la Escuela de la Magistratura, esta comisión, que fue designada por dos años, tiene la tarea de renovar lo que es el poder moral republicano, que está integrado por la Contraloría General de la República, por el Ministerio Público y por la Defensoría del Pueblo. Y también vamos a renovar la defensa pública. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que nosotros le podamos dar una seguridad jurídica de reinstitualización del país, de los distintos poderes, en esa medida nosotros podemos darle oportuna y adecuada respuesta al ciudadano que todos los días sale a buscar justicia y le puede dar instrumentos de viabilidad a quien tiene que impartirla, que la tenga que impartir de manera gratuita, de manera breve y expedita. En esa medida, esta comisión está integrada, ya no hay que constituirla, no hay que... O sea, van a trabajar los mismos que trabajaron en la comisión. Claro, los mismos 21, porque esta comisión fue nombrada por dos años, justamente para eso, para evitar el trabajo que significa tener que hacer las postulaciones, tanto de la sociedad civil como de los parlamentarios. En esa medida, y hecho así, nosotros, yo calculo, producto de conversaciones previas, que nosotros pudiéramos a mediados de junio estar abriendo el proceso de concurso. ¿Cómo sería? Y el mismo que para el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuáles son los requisitos? Los mismos previstos en la Constitución de la República Boliviana de Venezuela para ser magistrados. Exactamente los mismos. Nosotros abriremos un cronograma donde los venezolanos y venezolanas que aspiren a integrar estos cargos puedan hacerlo. ¿De qué manera? De la misma manera nosotros haremos unos carteles de convocatoria, luego haremos un espacio de tiempo, un laxo para recibir los currículos y una vez concluido el mismo comenzarán las entrevistas a cada uno de ellos. Luego haremos el baremo, se hará la misma evaluación, la misma investigación con los cuerpos de seguridad de cada una de estas personas y finalmente eso irá a la Cámara para su aprobación. Hablando de la situación de Venezuela, las instituciones permanecen, los gobiernos pasan y la política ha permeado demasiado a toda la sociedad venezolana. ¿Cómo van a orientar esta búsqueda y esta renovación de poderes para que exista una transparencia y verdadera imparcialidad en estos nuevos actores que van a conformar la vida nacional? Conversando, con diálogo, porque si fuera por votos el gobierno tiene el 93% de la Cámara, un 93% de la Cámara que no refleja la realidad del país. Es un 93% que nos tiene siempre que recordar esa campanada de lo que fue la extensión. Tienen 93% en la Cámara porque a alguien se le ocurrió decir que votar era lo mejor. Bueno, pues mira, ahí está el error de no haber votado hoy tener una Cámara. ¿Y cómo lo logramos evitar eso que tú dices? Con diálogo, con conversación, haciendo entender que tenemos que tener los mejores venezolanos y venezolanas que aunque piensen distinto a uno, le puedan dar seguridad jurídica, que tengan probidad, que no importa que piensen como piensen, pero que le puedan dar seguridad y probidad al administrado que somos nosotros, al fin y al cabo, los integrantes de la sociedad. Diputado, sería muy interesante poder conocer cuál es su visión acerca de todos los avances que se están haciendo para la renovación del diálogo en México. Se habla muchísimo de la necesidad de incorporar nuevos actores. ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos y los parámetros para que este diálogo sea realmente constructivo para todos los venezolanos? En el programa anterior que yo estuve aquí contigo, fue el primero donde dije que el diálogo hay que nacionalizarlo. A nadie le duele más Venezuela que a los venezolanos. No es verdad que a los americanos, a los rusos, a los chinos, a los cubanos, a los iraníes, les duele más Venezuela que a los venezolanos. Yo soy de los que digo que el diálogo hay que hacerlo en Venezuela, que el diálogo hay que nacionalizarlo, porque no tiene sentido hacer un diálogo fuera del país entre venezolanos para resolver el problema de los venezolanos, que nosotros no tenemos el problema que tenía la guerrilla colombiana, que iba a Cuba, porque en Colombia corría riesgo. ¿Por qué nosotros tenemos que ir al mariachi y al tequila si lo podemos hacer aquí en Venezuela? Y que las fotografías del tiempo van cambiando. ¿Cuándo comenzó el primer México? Bueno, eso era una fotografía del país, había unas condiciones. No es lo mismo mayo 21, mayo 20, mayo 18, hoy es mayo 22. Y el país ha cambiado, el país tiene otras circunstancias, el país tiene otras características. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que incorporar, no solamente a otros factores, sino a la sociedad en pleno. Y yo soy de los que digo que el diálogo tiene que ser abierto y transparente, porque ciertos dirigentes, un grupo de dirigentes, se han querido secuestrar el tema del diálogo. Y el tema del diálogo es un tema de todos, porque un venezolano en Puerto Ayacucho, en Cogedes, en Nueva Esparta, en El Zulia, en portuguesa, tiene necesidades que nosotros los políticos no les interpretamos porque nos peleamos entre sí. Y cuando nosotros no le ponemos el oído a ese ciudadano y queremos que la importancia es yo pelearme con otro dirigente, con otro dirigente porque estuvo en una plataforma de no sé cómo se llama, o en la alianza. No, eso no es así. Yo creo que nosotros, si queremos hacer las cosas bien, tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para poder salir de este gobierno por la vía democrática, por la vía pacífica y por la vía electoral. Probamos que votando el 6% más pudimos ganar Cogedes entre otros estados, pero Cogedes para mí es muy importante, porque salió a votar el 6% más, divididos, y ganó Alberto Galíndez, y ganamos 5 de 7 alcaldías. Somos mayoría. ¿Pero por qué? Porque salimos a votar solo el 6% más. Y todavía había gente que se le ocurría decir, no votes porque eso legitima a Maduro. Diputado, la recuperación del poder del voto, el voto como una herramienta del ciudadano, está muy vinculada al tema de la credibilidad. Y como usted lo acaba de señalar, en la oposición se hacen vidas de diferentes formas. ¿Cómo amalgamar a la oposición venezolana para crear una estrategia política que sea sólida y que apunte a la recuperación de esa credibilidad? Con el único instrumento que yo conozco, que es el diálogo, que es conversarnos. ¿Cómo puede ser que no nos podemos conversar entre nosotros? ¿Cómo puede ser que alguien que se llama de oposición dice que no se sienta a hablar con uno, que no se sienta a hablar con otro, pero que le parece tan cómodo hablar con el gobierno? Pues no. Eso es lo que hay que combatir. ¿Y cómo lo combates? Con diálogo. Y yo no tengo otro instrumento que no sea el voto. A mí cuando alguien me dice, no, que esto no es con voto. ¿Entonces con qué? Porque dice que tú tienes un... Yo no tengo ni un corta uñas para ofrecer, porque no me anoto en salidas de fuerza. Yo no estoy dispuesto a que un venezolano derrame una gota de sangre por pensar distinto. Porque yo no tengo diferencias de fondo con el gobierno. El gobierno no es que se quiere quedar con Yaracuy, con Cogede, no es que quiere cambiar el idioma, no es que tenemos un problema territorial, no es que tenemos un problema de religión, no. Tenemos un problema artificial, artificial que nos hemos dedicado a pelearnos durante 23 años. ¿Y quién ha salido perjudicado? Un sector de la sociedad que ha recibido los perjuicios de nuestra falta de diálogo. Hablando de lo que ha sucedido en los últimos días sobre el tema de las sanciones a Venezuela, la posibilidad de que se flexibilicen estas sanciones, hay distintas posturas dentro de la oposición venezolana. Un grupo sigue exhortando a Estados Unidos para que no levante las sanciones. Otro grupo está solicitando que se flexibilicen. Pero hay un punto de encuentro en el tema electoral. ¿Piensa usted que una posibilidad sería hablar de elecciones anticipadas en Venezuela? No, ni parecido. ¿Cuál es la opción? Es que tienes un sector que Bogotá, Miami y Madrid, que es un triángulo, no está de acuerdo con que se levanten las sanciones. Pero es muy fácil vivir allá y decir eso. El problema, dile tú a la señora Rosa en Anaco o dile al señor Pedro en Tinaco o en Tinaquillo que no venga más gasolina, que tiene que hacer cinco horas más de cola, que tiene que haber bloqueo. Dile al empresario que no consigue un repuesto para su empresa, que es mejor el bloqueo. Ah, pero eso es muy fácil, no estando aquí. Ah, se embarcaron en un proceso que no funcionó. Y yo lo que creo que es lo único que nos puede sacar es que nosotros tengamos una economía libre. ¿Qué es un gobierno muy malo? Es un gobierno muy malo. Pero tú no te puedes ni siquiera violar la constitución. Cuando hablan de adelantar elecciones, yo eso creo que se les ha ido olvidando. Antes empezaron elecciones libres, ya tenían una cosa ahí de embuste. Bueno, ya la cosa va porque para que el año 2024 vaya a elecciones con condiciones justas. Por supuesto que tienen que haber condiciones justas. ¿Quién puede estar en contra de que nosotros tengamos un nuevo registro electoral permanente? Yo soy de los que creo, y lo digo desde hoy, para cuando estemos en la entrevista el año que viene, te puedo decir que yo lo pedí en el 22. Tenemos que abrir un nuevo registro electoral, donde todos los venezolanos nos vayamos a inscribir como que si fuera la primera vez. ¿Incorporar a los venezolanos que están en el exterior? Para las presidenciales, por supuesto. Pero para eso tienes que reanudar relaciones diplomáticas. Porque, por ejemplo, ¿cómo votan los venezolanos en Estados Unidos, en Colombia y en Brasil si no tienes relaciones? Por ejemplo, ¿cuántos venezolanos viven en Estados Unidos y no hay consulado? ¿Por qué no hay consulado? Porque unos se dedicaron a decir que había que romper relaciones. ¿Por qué no hay vuelos directos a Estados Unidos que ahora pareciera que próximamente, a finales del mes de junio, o primera semana de julio, pudiera estar reanudándose los vuelos con la principal línea aérea americana? Bueno, porque unos dijeron que había que bloquearlo, que había que aislar al país. ¿Por qué ya regresó TAP? Bueno, porque entendieron que con bloqueo no se podía. ¿Cuántos venezolanos de primera o de segunda generación viven en Portugal? ¿Por qué no tenemos con Galitalia? Ah, pero es que un gentío, un grupo de venezolanos se encargaron de decir que era mejor aislar al país y entonces usted para ir, tiene que ir a Turquía y de Turquía hacer una triangulación. Y estoy diciendo a alguien que quien esté en sintonía se está sintiendo identificado que cómo es posible que para ir a Bogotá, que nos queda aquí al lado, tengamos que ir a Panamá o que para ir a Uruguay o para ir a Argentina tengamos que ir a Panamá y luego volver a bajar. Ahora que está hablando de ese tema del aislamiento y lo que pudiera ser la conformación de la nueva geopolítica de la región, ¿cómo vislumbra los escenarios electorales próximos en Colombia y en Brasil en torno a lo que pueda suceder acá en Venezuela? Bueno, yo creo que el entorno colombiano... Hablar de otro país siempre me es más difícil, porque como yo nunca dejo que me hablen del mío, pero te lo puedo ver desde el punto de vista electoral, yo creo que la situación colombiana es una situación bien difícil que pareciera que hoy esa elección que está polarizada entre Fico y Petro, que está polarizada, seguro que va a ir a una segunda vuelta. Hay que ver cómo van a ser esas distintas alianzas. Yo estoy regresando hace una semana de Brasil, que estaba con el tema del Parla Sur, tuvimos la oportunidad de conversar con gente del partido de Bolsonaro y gente con el partido de Lula. Ambos se sienten muy esperanzados que van a ganar. Creo que la calle va a tomar mayor efervescencia para esas elecciones de octubre y yo creo que lo que suceda en la casa de al lado siempre retumba en la pared de la mía, porque la pared que yo tengo con Colombia siempre, los ruidos de aquella casa los sentiré aquí y los ruidos de Brasil los voy a sentir aquí. Yo creo que son cosas que también hay que verla con muy calma y también creo que el tema argentino que tiene elecciones también este año, nosotros tenemos que verlo con muchísima prudencia porque siempre los ruidos de la casa ajena se sienten en casa propia. Y es importante cuidar siempre primero la casa. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Benevisión, José Gregorio Correa, diputado ante la Asamblea Nacional, vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, parlamentario del Mercosur, Parla Sur. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también, hacemos una breve pausa al regreso más de Noticiero Benevisión. Quédense allí que ya venimos.